El ruido de los platos y el murmullo suave de las conversaciones llenaban el aire. El ambiente era típico de un día cualquiera en Crepes and Waffles, un lugar conocido por su comida deliciosa y su ambiente acogedor. En una mesa en la esquina del popular restaurante bogotano Crepes and Waffles estaba sentado Pastor Alape, un ex comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. Alape, conocido por su papel en el conflicto armado colombiano, parecía estar disfrutando de un momento de tranquilidad. Estaba enfrascado en una conversación con sus acompañantes, aparentemente tranquilo en el bullicioso restaurante. Sus gestos eran relajados y de vez en cuando se le veía sonreír mientras hablaba con sus amigos. De repente, el aire se llenó de tensión. La atmósfera cambió abruptamente, como si una nube oscura hubiera pasado sobre el lugar. Una mujer, luego identificada como Rosa Emilia Suárez, se acercó a su mesa. Su paso era decidido y su mirada, fija en Alape, no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Su voz, aguda de ira, cortó el bullicio del restaurante. ¡Asesino! Gritó, su voz resonando en las paredes del lugar. Los comensales se quedaron en silencio, sorprendidos por la repentina explosión de emociones. Las acusaciones brotaron de sus labios, cada una de ellas una acusación mordaz del pasado guerrillero de Alape. ¡Tú y tus hombres destruyeron mi vida! Continuó su voz temblando de rabia y dolor. El restaurante quedó en silencio, todas las miradas fijas en el drama que se desarrollaba. Los clientes, que momentos antes disfrutaban de sus comidas, ahora observaban con atención, algunos con expresiones de shock, otros con curiosidad. La tensión era palpable, y el aire estaba cargado de una mezcla de emociones. La confrontación en crepes and waffles se había convertido en el centro de atención, y todos esperaban ver cómo se desarrollaría la situación. Pastor Alape, cuyo nombre real es Rodrigo Londoño, carga con un pasado pesado. Nacido en 1959 en el departamento de Tolima, Colombia, Londoño se unió a las FARC en su juventud, atraído por la ideología marxista-leninista del grupo. Durante décadas, fue una figura clave en las FARC, un grupo guerrillero que libró una sangrienta insurgencia contra el gobierno colombiano. Las FARC, o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se formaron en 1964 y rápidamente se convirtieron en una de las guerrillas más poderosas de América Latina. Ascendió en las filas, convirtiéndose en miembro del secretariado de las FARC, el mando más alto del grupo. Este órgano de liderazgo era responsable de las decisiones más importantes y estratégicas de la organización. Alape participó en la planificación estratégica y la toma de decisiones, dando forma al curso del conflicto. Su influencia se extendió a diversas áreas, desde operaciones militares hasta la política interna del grupo. Su nombre, como el de muchos en la dirección de las FARC, se convirtió en sinónimo de la brutalidad y la violencia que azotaron a Colombia durante más de 50 años. Los enfrentamientos entre las FARC y el gobierno dejaron miles de muertos y desplazados, marcando profundamente la historia del país. Rosa Emilia Suárez, en ese restaurante lleno de gente, se convirtió en un conducto para el dolor de innumerables colombianos. Su voz, aunque temblorosa de emoción, resonó con la angustia de quienes habían sufrido a manos de las FARC. Si bien los detalles de su historia personal siguen siendo privados, su arrebato reveló las crudas heridas que el conflicto infligió a individuos, familias y comunidades de todo el país. Su enfrentamiento, grabado en video y ampliamente difundido, encendió un debate nacional sobre el perdón, la justicia y la frágil paz que Colombia busca desesperadamente. El video del enfrentamiento se propagó como la pólvora por las redes sociales, provocando una tormenta de reacciones. Las opiniones estaban muy divididas. Algunos aplaudieron la valentía de Suárez, considerando sus acciones como una expresión justificada de la rabia y el dolor que sentían muchos colombianos. Vieron en ella un símbolo de las innumerables víctimas que exigen reconocimiento y rendición de cuentas. Otros condenaron su actitud, argumentando que esas muestras públicas de ira obstaculizaban el delicado proceso de reconciliación. Hicieron hincapié en la importancia del diálogo y el perdón para curar las heridas del pasado. Sección 5. Paz frágil. El impacto del incidente en la reconciliación. El incidente en Crepes and Waffles puso de manifiesto la fragilidad de la paz en Colombia. Este evento, aunque aparentemente aislado, refleja las tensiones subyacentes que aún persisten en la sociedad colombiana. El acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, si bien es un logro histórico, sigue siendo un trabajo en curso. La firma del acuerdo fue un momento de esperanza, pero la implementación ha sido un desafío constante. Persisten profundas divisiones en la sociedad colombiana, y a muchos les cuesta reconciliarse con los exguerrilleros. Las heridas del conflicto armado son profundas y no se curan fácilmente. Las comunidades están divididas entre aquellos que apoyan la paz y aquellos que desconfían de los excombatientes. El incidente puso de manifiesto los retos de la reinserción de los excombatientes a la vida civil y el largo camino que queda por recorrer para lograr una paz duradera. Los programas de reintegración son esenciales, pero enfrentan numerosos obstáculos, desde la falta de recursos hasta la resistencia de las comunidades locales. La reconciliación es un proceso complejo que requiere tiempo, paciencia y un compromiso genuino de todas las partes involucradas. La paz en Colombia es frágil, y eventos como el incidente en Crapes and Waffles nos recuerdan la importancia de seguir trabajando juntos para construir un futuro más pacífico y unido. 6. Ecos de violencia. Amenazas contra Alape. El enfrentamiento en el restaurante tuvo un escalofriante epílogo. Tras el incidente, Alape denunció haber recibido un aluvión de amenazas, un crudo recordatorio de los peligros a los que se enfrentan los excombatientes. Estas amenazas, a menudo cargadas del mismo lenguaje venenoso que alimentó el conflicto, pusieron de manifiesto el profundo resentimiento y la desconfianza que aún bullen a fuego lento, sirvieron como un sombrío testimonio de los retos que supone romper el ciclo de la violencia y construir un futuro libre de miedo. Sección 7. Las cicatrices de una nación. La lucha por la paz y la justicia. El incidente en crepes and waffles y las posteriores amenazas contra Alape pusieron al descubierto las complejas y a menudo contradictorias emociones que la guerra deja a su paso. Para muchos colombianos, el proceso de paz ha planteado difíciles interrogantes sobre el equilibrio entre justicia y perdón, mientras que algunos creen que exigir responsabilidades a los autores es esencial para la curación. Otros sostienen que la verdadera paz exige pasar página. Sección 8. El precio del perdón. La súplica de comprensión de Alape. Tras el enfrentamiento en el restaurante, Alape pidió calma y comprensión. Reconoció el dolor infligido por las FARC, expresando remordimiento por su papel en el conflicto. Hizo hincapié en su compromiso con el proceso de paz, instando a los colombianos a elegir el diálogo por encima de la violencia. Sus palabras, aunque sentidas, hicieron poco por aplacar la ira de quienes habían sufrido directamente a manos de las FARC. Para ellos, las disculpas sonaban huecas ante su profunda pérdida. Sección 9. Rosa Emilia Suárez. Un símbolo de un trauma no resuelto. Rosa Emilia Suárez, intencionadamente o no, se convirtió en un símbolo del trauma no resuelto que sigue atormentando a Colombia. Su arrebato, aunque dirigido a Alape, reflejaba una lucha social más amplia por aceptar el legado del conflicto. Sus acciones y la apasionada respuesta que provocaron pusieron de manifiesto la necesidad de realizar esfuerzos integrales de verdad y reconciliación que aborden no solo las reformas políticas e institucionales, sino también las profundas cicatrices emocionales dejadas por décadas de violencia. Sección 10. Un largo camino por recorrer. El futuro de la reconciliación. El enfrentamiento en Crepes and Waffles sirvió como un crudo recordatorio de que el camino hacia la paz en Colombia es largo y arduo. Si bien el Acuerdo de Paz de 2016 marcó un hito importante, la verdadera reconciliación requiere algo más que la dejación de las armas. Exige un esfuerzo colectivo para abordar las causas profundas del conflicto, curar las heridas del pasado y construir un futuro en el que la justicia, el perdón y la comprensión puedan florecer.